Hoy es día martes para miércoles 3 de Adar Aleph 5.760, 8 de febrero del 00. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Ta'anit al final, Mishenichnas Adar Marvim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, hay que acrecentar la alegría. Marvim Besimha. La labor de la persona a partir de Rosh Hodes Adar es hacer crecer su estado de ánimo. ¿Un trabajo fácil o difícil? Entre maquileros y secretarias y todo el relajo, que un día no vienen y que el pintor te dejó a la mitad. Y justo pasa, justo pasa el mes de Adar. Hoy mis dos empleados de computación no vinieron. Los dos. Y necesitaba entregar un trabajo urgente a la imprenta, urgentísimo. Y los dos, tengo dos por si falla uno, ¿no? Los dos no vienen. Y justo el día que empezó el mes de Adar, porque ayer empezó el mes de Adar. ¿Por qué? Porque justamente la labor de este mes es superar el estado de ánimo. Y el Satán se encarga que justamente en este mes haya causas para tenerte deprimido. Entonces la persona tiene que aprender, a pesar de, a pesar de, saber conservar su estado de ánimo. La clase de esta noche que sea también Rosh Hodes Adar para el alivio, dentro de lo posible, de la señora Diana Bat, Diana Jaya Bat-Teresan. Esa es una, es un reto. El reto es conservar la alegría y acrecentarla a pesar de las circunstancias. Porque hay gente que dice, yo soy una persona muy alegre. Si todo va bien y gano varios milloncitos cada día y las cosas cambian, yo soy una persona alegre. Yo normalmente soy alegre. Nada más que hay cosas que me ponen de malas. Pero esas cosas suceden todos los días. Y varias veces al día. Entonces el reto de la persona es estar alegre a pesar de circunstancias adversas. Ese es el reto. Ese es el mes de Adar. Es el trabajo del mes de Adar. Cada vez que la persona tiene una circunstancia difícil. Y él dice, bueno, ¿cuál es mi reto en este momento? Mi primer reto. Hay otros retos. Pero mi primer reto, ¿cuál es? No decaer mi estado de ánimo. Ese es mi primer reto. Y lo logra. En ese momento, sus músculos espirituales, emocionales, se refuerzan. Salen reforzados. Esta persona ya tiene más fortaleza para enfrentar otro tipo de situaciones. Pues si la persona se deja manejar, pues ni modo. ¿Por qué estás de mal humor? Pues la hijire no llegó. ¿Y ahora por qué? Porque la lavadora se descompuso. ¿Y ahora por qué? Porque mi cuñada esto y mi suegra no me invitó. Y si la persona anda así en la vida, pues siempre va a haber causas. Una vez mi maestro, Oribe Rabira, viuda de Shrita, dijo, la persona, el Satán, en el momento en que logra poner triste a una persona, ya está en sus manos. El Satán a veces le dice a una persona, haz mis vot, ponte tefilín, prende velas de Shabbat, de esto, nada más, si te logro poner triste, ya estás en mis manos. ¿Por qué? Una persona triste, una persona triste, angustiada, por naturaleza, por naturaleza, se enoja, se pelea, arma pleitos. Es presa fácil del Satán. una persona alegre es muy difícil hacerlo caer en pecados entonces la estrategia que usa el Satán es hacerlo decaer, su estado de ánimo y una vez decaído, ya estás en mis manos ya lo que te ofrezca desde que entra el mes de Adar hay que acrecentar la alegría esa es la labor si alguien me pregunta cuál es nuestro trabajo en este mes de Adar ahora ustedes pueden decir bueno, eso es en el Adar segundo el Adar de Purim en este año tenemos dos Adar en el Adar de Purim pero ahorita estamos en el Adar primero el Talmud dice en el tratado de Megillah en Benadar y Shon el Adar Shein no hay ninguna diferencia entre el primer Adar y el segundo Adar la única diferencia que hay es que en el primero no se festeja Purim y en el segundo se festeja Purim es la única diferencia pero en todo lo demás los dos Adar son iguales quiere decir que si cada año tenemos 30 días de terapia de alegría este año tenemos 60 días tenemos dos Adar Adar Aleph y Adar Bet así que tenemos que aprovechar la oportunidad Dios sabe que un mes al año es buena terapia pero cada tres años necesitamos doble dosis es como vacuna, ¿no? vacuna y de repente cuando hay virus y esto se necesita darle doble vacuna entonces cada una vez al año a Shon nos da un mes de Adar para terapia de alegría pero cada tres años cuando se hace el disiesto ahorita necesitas doble Adar necesitas doble alegría para poder vacunarte para estar fuerte para poder triunfar en la vida ese es nuestro trabajo en el mes de Adar lo estoy diciendo esto con una introducción porque para nosotros al menos para mí personal y para muchos que me acompañan este año en el mes de Adar en Rosjo de Shadar tuvimos una alegría muy grande aquí en México con la visita a México de uno de los personajes más prominentes en la comunidad sefaradí del mundo morí mi maestro rabí Udá de Sholita estuvo aquí el jueves pasado llegó el jueves la noche y se fue ayer en la tarde y en los tres días que estuvo pues sembró mucha alegría en los corazones de todos sus alumnos que Mashallah Belén Ara somos muchos el sábado de la noche tuvimos una cena con los egresados de su yeshiva éramos setenta jajamín setenta rabinos egresados de la yeshiva de Kol Yaakov una cena hicieron en un salón y el rabino nos dio un discurso hasta la una de la mañana ¿y qué discurso nos dio? pues lo de siempre cómo llevar un matrimonio cómo educar hijos la vida y la alegría que yo sentí ayer cuando le hablé a mi mamá para saludarla porque en nuestros días no la pude saludar estuve yo pegado a mi hija me dice bienvenido me dice mamá bienvenido le digo ¿de dónde? me dice te fuiste a las nubes y bajaste me dice subiste a las nubes por tres días pues sí esa es la definición exacta la definición exacta entonces Misheniknas Adar Marvim Bezimha desde que entra el mes de Adar crece la alegría Dios nos mandó una fuente de alegría este fin de semana con la visita de un rabino que infunde alegría que inculca alegría y hoy decidí esta noche que no voy a dar conferencia sino voy a repetir todo lo que aprendí de él en estos tres días ¿acepta? va a ser un poco de pupurrí va a faltar tiempo espero que pueda lograr va a ser una especie de pupurrí así de así sacar flashazos flashazos pellizquitos pellizquitos una de las cosas que más me impresionó que más me impresionó el sábado en la noche después de que el rabino nos dio el discurso de matrimonio y de educación de los hijos a la una de la mañana nos empezó a contar como dijo ustedes son como mis hijos mis alumnos son como mis hijos y después de hablar como de un padre a un hijo para explicarles la situación difícil que se encuentra ni Yeshiva ni Yerushalayim la Yeshiva de Koliakob el Jajam ya tiene más de 60 años la Yeshiva tiene 35 años una situación que lo que uno se pueda imaginar dos millones y medio de dólares de deuda a 170 personas va por la calle le da vergüenza de la gente nos contó dijo como ustedes porque son mis hijos descuento yo no me gusta hablar así para que veamos que dice yo nunca nunca he pedido nada a mis alumnos siempre he dado a mis alumnos es la primera vez que les pido que hagan algo para ayudar y así nos contó una situación muy 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 difícil de manera que nosotros llorábamos escuchamos y llorábamos al final después de 20 minutos de describir la situación de la Yeshiva y nos decía no crean que somos que nos trabajamos el presupuesto de la Yeshiva son dos millones de dólares anuales ok y juntamos uno y medio los juntamos nada más que falta el otro medio que crea el agujero y en cinco años acumuló nos contó mamás llorábamos los alumnos llorábamos lo último que dijo para mí fue lo más impresionante si les quiero decir una cosa en todo este tiempo estos últimos seis meses que he sufrido esta situación no he tenido un segundo de angustia no he tenido un segundo de tristeza la moral la tengo la más alta y es verdad el que lo vea más radiante que en toda su vida lo ves que irradía alegría y uno le dice dice a veces ese es mi problema que la gente lo ve tan alegre y de seguro este ya ya resolvió su problema si no cómo puede estar tan alegre entonces no lo ayudan porque dicen si no cómo puede estar tan alegre tendría que estar en el manicomio con esa situación para mí ese fue el mensaje más poderoso que recibí yo creo que si yo tuviera el 10% de su situación quién sabe dónde estaría Barminan nosotros tenemos a veces el 1% como les dije antes de la hijira y de la muchacha y del maquilero y desde la computadora que no vino ya estoy de malas ya estoy de mal humor ya no funciono ya no preparo la comida no preparo la cena no atiendo a mi marido no pongo atención a mi familia ¿por qué? pues porque tengo problemas ¿qué quiere? si la lavadora está descompuesta así somos yo cada quien en su en su la computadora la lavadora la impresora cada uno en su nivel y este estamos hablando de un jajam que tiene 2 millones y medio de dólares de deudas lo debe a 170 personas y va por la calle y le da vergüenza y se tiene que esconder y dijo que hiciera un evento en Jerusalén un evento de mujeres se reunieron 400 mujeres para un concierto o algo para recaudar fondos para la yeshiva y el jajam mismo con su categoría se fue a vender boletos dicen pueden creer hasta dónde me tuve que rebajar y todo eso lo está contando y lo está contando sonriendo sonriendo y nosotros estamos llorando y él se está riendo dice la moral es la más alta que he tenido en mi vida la que tengo ahorita en la yeshiva se oye pura moral alta cuando a veces le preguntan cómo tiene tanta deuda el jajam dice dice cuando un papá casa a un hijo son deuda ¿no? 2, 3, 4 meses por los gastos de la boda si yo tengo 3 bodas al día yo doy de comer a 300 bocas desayuno comida y cena tengo 3 fiestas 3 banquetes diarios entonces si uno que hace un banquete se endeuda 3 meses yo hago 3 diarios ok pues ya multiplícalo pero todo con estado de ánimo alto por eso les quiero quiero compartir con ustedes las enseñanzas que he aprendido en estos últimos 3 días y vamos a ir vamos a ir este una por una a ver cómo fue cómo fue el orden de su visita el jajam viajó ayer a nueva york le van a hacer ahí una cena en honor de la yeshiva para ayudar y el próximo domingo va a estar de nuevo con nosotros y voy a procurar Belín Eder está un poco difícil el próximo martes en la noche al cuarto para las 10 exacto porque a las 10 tiene una cita en Polanco traerlo aquí por 10 minutos voy a procurar y entonces el próximo martes les aviso desde ahora que va a empezar a la conferencia 9 y cuarto ok 9 y cuarto en vez de 9 y media para que podamos darle la bienvenida al cuarto para las 10 tentativamente porque es tiene citas de 15 minutos de Atashem espero lograr traerlo y será un honor para que nos dé verajá a este grupo que asistimos cada semana todos los martes de todos modos en la Perashah de esta semana voy a empezar con algo de la Perashah de la semana que vamos a leer la Perashah de la semana siguiente y después voy a ir trayendo los aprendizajes que aprendimos durante la visita de Moribiraví la viuda de Shlita muchos de ustedes no lo conocen a él quizá personalmente pero lo conocen por los cassette donde iba mi maestro Ravades ese es el primero de la Perashah sobre la semana dice la semana siguiente al momento que ustedes están ahí habla de la primer colecta que se hizo en la historia del pueblo de Israel ¿cuál fue la primera colecta que se hizo? la colecta que se hizo en la historia de Abraham en el desierto para construir el primer templo de la historia ¿qué les parece? está interesante se aprenden muchísimas cosas de esa Perashah dice así que es la palabra veikhu habréis la cata de usted habréis de tomar para mí una terumah ¿qué es terumah? ¿qué es terumah? el nombre de la Perashah terumah terumah acá está producido una contribución una aportación tomen una aportación una contribución de parte de toda persona que lo motiva a su corazón tomaréis mi contribución háblale a los hijos de Israel de Israel y que tomen una contribución está bien dicho que tomen una contribución ¿cómo debería haber dicho? que aporten que den una contribución la palabra veikhu en hebreo quiere decir veikhu tomar lo contrario de dar si yo te digo quieres llevar un donativo así se dice no quieres dar un donativo no llevar los donativos se dan no se llevan ok entonces la explicación sencilla que yo tenía siempre en mente es que veikhu literal viene a enseñarnos que la persona cuando da es más lo que recibe que lo que da pobre de aquella persona que no tiene la oportunidad de poder dar el dar hace crecer a la persona el dar le brinda protección a la persona el dar le da seguridad a la persona y eso hay muchos ejemplos en la vida real como personas un señor hace como un mes aquí en México en fines de diciembre salía de su despacho salía muy tarde porque estaba recibiendo contenedores de una alcancía salía a las diez y pico de la noche de su despacho en el centro y cuando estaba por entrar al periférico se dio cuenta que lo estaban esperando había un carro esperando la entrada al periférico y cuando ya estaba por entrar le bloquearon la entrada y se bajaron cuatro equipos armados él los vio se echó en reversa se subió encima del camellón se fue por la lateral y empezó tiene un carro muy bueno un carro nuevo un Mercedes y empezó a irse a doscientos por hora y empezaron a balasear cuarenta balazos y adelante de él había otros dos carros esperando de los mismos esperando no alcanzaron a bloquearle el camino hasta que él los pasó y lo estaban persiguiendo tres carros y le pegaron cuarenta balazos al aire se ve que era para que se pare para asustarlo y un balazo yo lo vi en el carro entró dentro del carro perforó la cajuela por atrás pasó el asiento de atrás pegó en el en el respaldo del asiento del lado del chofer y le rebotó a él en la cabeza sin hacerle ningún daño y mientras marcó por el celular a su papá papá me están balaseando imagínense que va a ser el papá jacito se volvió loco y bueno ¿qué haces? y dice bueno síguete por el perifico ya se metió dice que iba por el lateral y había un semáforo estaban altos y había dos carros parados se los iba a llevar por delante y ese dedo se puso en siga y pudo esquivarlos y seguir a toda velocidad hasta que no lo pudieron lo perdieron de vista y él tenía amigos que lo venían siguiendo y su hermano había salido cinco minutos antes tenía amigos que estaban agarrando a su hermano le habló todo un drama y la esposa le dijo no vengan a la casa métete al deportivo ya no sabían qué hacer qué hace uno en esa situación ahorita tiene que ir con guaruras con coches blindados todo un sipur fue una historia muy muy dramática muy dramática pero una cosa él me contó él dice si yo así dice yo no acostumbro mucho así a recibir gente en mi despacho para darse de acá no tengo esa costumbre no fui educado tengo dos tres personas que les doy y ya pero ese día le habló una persona y le dijo oye vengo para recolectar una dijo vente que siento la necesidad de dar una saca así le dijo él a las tres de la tarde cuatro de la tarde vente que tengo la necesidad de darse llegó le dio dos tres mil dólares una cantidad importante dijo sentí la necesidad no sabe por qué y en la noche después de unas horas tuvo el milagro lo estaban buscando para secuestrarlo con tres mil dólares salvó un rescate de cuántos millones de dólares que hubiera costado el secuestro es lo que dice la prasha que lleven un donativo no dice que den un donativo la persona tiene que sentir cuando está dando que no está dando está adquiriendo está comprando está obteniendo una póliza ese es el primer mensaje que se aprende de la prasha de la semana pasada sin embargo descubrí algo esta semana como tuve que traducir el libro descubrí algo que mamá me impresionó mucho en el Zohar Zohar es la fuente de Kabbalah que se escribió hace dos mil años por Abishwam Bariohai el Zohar dice por supuesto que la interpretación natural está hablando de la colecta del donativo pero dice porque esto no tiene la palabra que no significa literalmente la vida que es para amar Ram alto elevación acá dice enaltecer la palabra Terumah quiere decir elevación o superación aquí en esta perasha Dios está diciendo al pueblo de Israel Veikjuli Terumah dile al pueblo de Israel que adquieran superación independientemente del tema de donativo no está hablando de donativo aparte de donativo con una enseñanza lateral dice la persona en la vida tiene que adquirir superación ese es el trabajo constante de la vida adquirir obtener superación personal y dice el Zohar algo que impresionó mucho a mí me impresionó mucho dice la persona tiene que tener cuidado cada mitzvah que la persona va a hacer por ejemplo uno va a poner tefilín a poner talet a aprender velas de Shabbat dice el Zohar no hacer mitzvot gratis las mitzvot las obras de bien que su objetivo es la superación personal que le cuesten que no sean fáciles dice el Zohar a K2 toda obra de bien que es fácil y ligera no le brinda a la persona la superación necesaria Veikjul y Terumah cuando quieran elevarse que compren la elevación que la adquieran que hagan un esfuerzo para obtenerla que no busquen vida fácil así dice el Zohar a K2 y trae algo muy duro dice que todas las mitzvot todas las obras de bien que la persona hace con facilidad sin esfuerzo y sin invertir dinero sin que le cueste gratis dice el Zohar que esas mitzvot vamos a decirlo en tono positivo porque no me gusta hablar negativo cuando la persona hace una mitzvah invirtiendo dinero o esfuerzo dice el Zohar reduce el poder de las fuerzas negativas de los duendes que hay en el mundo así trae el Zohar todas las fuerzas negativas se nutren de las cosas fáciles ¿ah? easy money ¿saben que es easy money? ¿ah? dinero fácil de eso vive Las Vegas y de eso vive toda la maldad que hay ahí alrededor el buscar vida fácil eso es lo que eso es lo que nutre la maldad que hay en el mundo escuchen esto un señor dice ¿para qué me voy a matar en trabajar seis, siete horas al día y ganar un sueldo y obtener una ¿cómo se dice? un puesto más alto una ¿cómo dicen? un ascenso mejor mejor me compro una pistola que cuesta dos mil tres mil pesos me meto a una tienda saco cien mil pesos y paso easy money la vida fácil esa es la que nutre la maldad que hay en el mundo escuchen esta mentalidad dice Dios vehículo y terumá si quieres lograr superación la superación tiene que ser adquiriéndola comprándola esforzándose ya sea con dinero ya sea con esfuerzo te tiene que costar para que haya superación todos nosotros estamos dispuestos todos estamos dispuestos a ser buenos dijo el jajá Mades en esta visita que estuvo dice que una persona prometió acabando Kipur que este año en el momento de la ira este año ya no se va a enojar este año no se va a enojar ya eres muy enojón pero este año promete ya el enojo es lo peor que hay al otro día de Kipur lo ven gritando enojado dicen oye no prometiste ayer que no te vas a enojar dice sí pero estos me hacen enojar que si que prometió él él prometió que nadie lo va a hacer enojar eso no puedes prometernos está en tus manos la promesa es que aunque te hagan enojar no te vas a enojar que te va a costar el problema de la gente todos nosotros somos buenos había una señora el jajam contó que él vio que él vio con sus ojos dos personas dos vecinos que se estaban peleando con cuchillo con cuchillo judíos paisanos en Israel y él tuvo que intervenir entre los dos arriesgando su vida para separarlos después que ya los separó llevó a uno a su casa y llegó y estaba la esposa y la esposa dice jajam mi marido es oro mi marido es oro nada más cuando lo hacen enojar puede matar a alguien pero él es oro todos somos oro sin invertir nada cuando es fácil cuando es fácil todos somos oro pero cuando llega la dificultad ahí es donde se ve la persona la Gemara dice en tres en tres en tres facetas se puede reconocer quien es la persona Bekizó 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 que es Bekizó con su bolsa cuando le tocan su cartera cuando le tocan su billete Bekizó con sus copas cuando se le van las copas a ver como actúa ahí puede saber y a veces dice no, no puedes juzgarlo es que estaba había tomado unas copas esa es la persona ese es él la persona es como se lo ve cuando toma unas copas Bekizó y en el momento de su enojo cómo actúa si no lo juzgues es que estaba enojado estaba enojado ese es él ese es él entonces la persona tiene que saber que la oro ¿quién es oro? aquella persona que Bekizó 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 ves como se conduce correctamente esa es la superación Bekjul y Terumah que adquieran que adquieran para mí una Terumah voy a ir diciéndoles como les dije esto es lo que dije es una especie de introducción y desde Yat Hashem vamos a ir escuchando algunos mensajes que aprendí de mi maestro este fin de semana que son mensajes que orientan a la persona cómo obtener la superación primero que todo el viernes a la noche en el templo Magén David habían se calculan más de 1500 personas más que la noche de Kipur el Kipur estaba repleto las butacas y gente parada alrededor el Rabino trajo un mensaje muy profundo de la Perashah de la semana pasada ahí trae en la Perashah una de las mitzvot que hubo en la Perashah Mishpatim es la mitzvah de Shemitah que es Shemitah Shemitah es el año sabático el año sabático es seis años trabajarás la tierra y el séptimo año en Eres Israel hay que dejar de trabajar la tierra está bien dejar de trabajar la tierra yo puedo entender que es igual que el Shabbat así como seis días trabajar y el séptimo descansar seis años trabajar y el séptimo año descansar dedicarse a lo espiritual está bien pero hay una cosa más rara en el año sabático en el año sabático todas tus propiedades tienen que ser Hefker Hefker quiere decir tienes que abrir tus campos campos llenos de árboles frutales y el que quiera puede entrar y comer sin permiso así es la ley y en el es Israel y así lo hacen si tú vas a Israel el próximo año va a ser año sabático en Israel si vas a un lugar religioso donde respeta vas a ver una casa que tiene jardín con árboles de naranja está abierta la puerta y dice un cartel puedes entrar a cualquier hora del día a recoger naranjas a tu gusto así es la mitzvá de Shemitah ¿cuál es la ideología de esta mitzvá? imagínense ustedes el día sábado no hay que trabajar pero imagínense si había una mitzvá que el año séptimo hay que abrir la fábrica y que entren los clientes que se lleven mercancías sin pagar el que quiera el pobre todo lo que oye ¿cuál es esta mitzvá? trajo el jajam a de ese nombre Shemitah el nombre del libro de Sefer Ajinuj que escribe sobre esta mitzvá dice el objetivo de esta mitzvá es inculcar a los seres humanos que el mundo le pertenece a Dios que todo lo que tienes es prestado que todo lo que tienes es concedido por Dios por un tiempo y cada siete años tienes que hacer una terapia de un año de mentalizarte que todo lo que hay en el mundo es de Dios y la tierra que tienes también es de Dios además te dio permiso de usarla y ahora te pide que la dejes abierta y que la dejes para los pobres esa mentalización de que el mundo no es tuyo que el mundo no es tuyo la persona se cree dueño ni siquiera lo que tienes no es tuyo es prestado por un tiempo entonces trajo el jajam como una parábola puede ser que fue un suceso real dice que había un papá que tenía un hijo ya de 18, 19 años que le estaba buscando un trabajo para que el hijo empiece a desarrollarse a crecer económicamente a hacerse un futuro y no ganaba bien no trabajaba entonces el papá se acordó que tiene un pariente muy rico que tiene varias fábricas dijo le voy a pedir a mi pariente que le dé trabajo a mi hijo dijo oye tío pariente primo no se le dijo no le puedes dar un trabajo a mi hijo dijo si mándamelo yo lo voy a poner encargado de una de las fábricas de confianza familiar judío paisano lo voy a poner encargado está bien que venga mañana a las 8 y media de la mañana fue a las 8 y media de la mañana el hijo joven de 19 años y este tío este pariente lo llevó a recorrer todas sus fábricas dijo mira aquí está una planta aquí está otra planta aquí está una maquinaria aquí está esto aquí está el otro y le mostró una construcción y un edificio y una le fue mostrando le hizo un recorrido de 6-7 horas a su sobrino para mostrarle todas las instalaciones el sobrino se sintió muy halagado oye mi tío el magnate multimillonario me estaba mostrando todo le hizo como hace cuenta una gira como se le hace a un presidente un tour cuando llegó el hijo en la noche a la casa le dijo al papá cómo estuvo cómo estuvo la cita con el tío dice pues muy bien me atendió muy bien la verdad me llevó me trajo entonces el papá le habló al familiares al pariente le dijo te quiero agradecer mucho el honor que le hiciste a mi hijo dice qué honor se fue al honor dice yo qué honor le di entonces ¿por qué lo llevaste a recorrer todas las instalaciones? se te va a explicar lo que pasa dice yo cada paisano que traigo a trabajar después de 2-3 semanas que trabaja y empiezan a manejar las cosas cree que todo es de él cree que él hizo todo entonces yo desde el primer día lo llevé a recorrer le dije mira todo esto ya estaba todo esto yo lo hice y es mío si nada más te pongo para que me ayudes a manejar pero no vayas a pensar que esto tú lo hiciste dice así es un problema así dijo una vez un jajam dice el paisano contó un israelí en israel un dueño de un restaurante tenía un empleado árabe que le lavaba los trastes para lavar los platos del restaurante un día escuchó de un jajam que dijo que es mejor darle empleo si se puede dentro de lo posible hay que darle empleo a un paisano si ya no hay paisano en estado de empleo pues se le da un goy entonces él dijo y aparte había peligros había motivos de seguridad que había peligro tener árabes dijo voy a contratar a un paisano cuando llegaron los judíos de Rusia y había mucho desempleo en Israel voy a poner a un paisano que lave los platos entonces trajo despidió al árabe y trajo a un paisano que le empezaron entonces después de dos semanas de lavar los platos le dijo necesito hablar contigo ¿está bien? ¿qué quieres? se te quiero proponer sociedad el que está lavándose los platos le quiere proponer sociedad al dueño del restaurante o sea así es el paisano dice el jajam así como pasa con los paisanos en los negocios que entra de encargado y se cree dueño así también pasa con el judío en el mundo el judío entra al mundo y cree que el mundo es de él por eso Dios dice Dios dice mira tienes que saber el mundo tiene 5700 años sin que tú existas y va a tener otros cientos de años cuando tú te vayas también el mundo yo lo hice es mío aquí tú estás de paso 70, 80, 90 años y para concientizarse de eso una vez cada 7 años tienes que hacer una terapia de abrir todos tus campos y decir todo nada es mío todo es de todos y dijo el jajam Hades ahí en Maguen David el viernes de la noche dice a veces la persona está creciendo va ganando dinero va teniendo éxito y su corazón se va inflando va inflando hasta que pierde control se pierde control él contó eso no lo dijo Maguen David contó una vez de un señor era multimillonario aquí en México y Baminan le vino el crack de la bolsa se fue a la quiebra quedó a deber se tuvo que escapar de país una situación muy muy difícil y él se fue se escapó a Israel y fue a visitar al jajam a Israel a mi jajam y le dijo yo sé por qué Dios me mandó esta caída tan fuerte estaba en la cumbre en la cumbre era el hombre más solicitado y más famoso en México en esa época yo recuerdo estaba aquí todo el que tenía algún dinerito para depositarlo depositaba con él sin papel de confianza de tan tan yo me acuerdo que tenía yo un capitalito de ahorro con él ¿dónde lo pongo? con él Barujasen lo saqué antes antes de que pero sí era una persona muy fuerte muy fuerte entonces él fue a visitar fue a visitar al jajam después de la quiebra estando ya que no tenía pan para comer se llevó a una estación que tenía pan para comer le mandaban de aquí dinero a sus hermanos para que tengan lo que comer y le dijo yo sé por qué Dios me hizo esto dice porque yo llegué de la pobreza a ser multimillonario y junto con mi dinero creció mi orgullo y él dijo así cada millón de dólares que ganaba y los ganaba diario yo sentía como mi corazón se inflaba y era de manera incontrolable incontrolable y es cierto él antes trataba a los fajamín con más humildad y desde que se hizo así pues venía era más déspota hubo algunas experiencias que yo escuché independientemente de lo que él mismo confesó yo sé por qué Dios me hizo eso mi corazón se inflaba de manera que yo ya no lo podía controlar se inflaba y Dios me lo desinfló me puso una que picó el globo y de un día para el otro yo me acuerdo me lo encontré aquí después del crack me lo encontré un día en la calle y dije ¿qué tal? ¿cómo andas? me dice problemas me dice tengo tres opciones una escaparme otra suicidarme y otro me acuerdo ah y otro iba a la cárcel ¿cuál me recomienda la Torah que haga? si me preguntó usted como jajam ¿cuál me recomienda? ¿me escapo o me suicido o voy a la cárcel? muy difícil y él le dijo a mi jajam ahí en Yerushalayim le dijo una cosa le quiero pedir a Dios ya entendí por qué me lo hizo nada más le quiero pedir una cosa que me dé otra oportunidad a veces la persona llega a una situación vuelvo otra vez a la conferencia de Jajam el viernes anoche en María David y la persona llega a una situación que se le infla el corazón de manera incontrolable y Dios le manda cosas para ponerlo en su lugar él trajo así otro ejemplo dice que un señor preparó un banquete un ejemplo que él lo inventó un señor preparó un banquete para la boda de su hijo y a las cuatro de la tarde ya estaba el salón todo preparado con las ensaladas puestas el pan el este cerró el salón con llave la fiesta empezaba a las ocho dice de cuatro a ocho una mosca entró al salón dijo mira este banquetón y no hay nadie quizá lo hicieron para mí así pesa la mosca dice que es raro pues están todas las mesas puestas entonces empezó a picar acá a picar allá dijo mira que banquetón me hicieron a mí llega el patrón el dueño de la fiesta a las ocho de la noche abre el salón la mosca le hace paz afuera y si igual pasa con la persona la persona es una mosca en relación a Dios Dios creó un mundo del tamaño que la proporción de un ser humano es una mosca y uno crea y dice oye quizá todo esto es mío y empieza quiere ser el dueño del mundo y de repente Dios lo pone en su lugar dice el jajam y así pasó al tema todos los problemas que Dios le manda al ser humano en la vida son para el bien de uno para ponerlo en su lugar para enderezarlo para que ponga los pies en la tierra la persona tiene que aprender nada más a escuchar el mensaje y seguir adelante y trajo un ejemplo dice que iba alguien iba en la orilla en la orilla del río se estaba por caer al río a un aviso se estaba por caer se iba a morir y otro que lo vio dijo ¿qué hago? si le grito se puede asustar y caer si trato de sacarlo se puede puede forcejar conmigo y nos caemos los dos juntos ¿qué puedo hacer para salvarlo? entonces ¿qué hizo? vino de atrás en silencio y le dio un golpe seco y lo mandó al otro lado cuando se lo dijo oye que me pegas que me pegas te salvé la vida dice igual pasa con Dios a veces la persona está caminando al borde de un abismo un abismo moral un abismo espiritual se está por ir quien sabe para donde está por perder su familia su matrimonio y todo con su dinero y con su crecimiento y viene Dios y da un golpe seco dice ¿y por qué a los buenos les pasan cosas malas? si es cierto eras bueno pero estabas al borde de un abismo y con ese golpe seco Dios te salvó la vida dice todos los problemas que Hashem le manda a la persona en la vida son únicas exclusivamente para beneficiarlo trajo un esto trajo también en María David un ejemplo dice que había en Polonia un paisano un judío rentó un kiosco de un goy de un conde muy rentó un kiosco para trabajar y empezó a trabajar a vender el dueño de la tienda era muy agresivo muy déspota muy llegaba a cobrarle a cobrarle el alquiler y cada vez que llegaba a cobrar el alquiler le daba golpes físicos a su a su inquilino si era muy déspota en esos tiempos todavía había mucha lo que le llaman dictadura aristocracia todo ese tipo de arbitrariedades entonces le daba golpes le pegaba y él sufría mucho pero ni modo era su trabajo él dependía del kiosco para vivir tenía que aguantarse los golpes de su patrón un día se enteró que el presidente de la ciudad de la república iba a pasar por ese pueblo y dijo que todo el que tenga alguna queja debe estar dispuesto a escucharlo y ayudarlo entonces le dijeron ¿por qué no vas? ¿por qué no vas con el presidente? a ver si te ayuda él dijo voy a ir con el presidente los hijos le dijeron papá no vayas son los goím odian a los judíos y el presidente es peor que el otro el presidente te dio golpes te va a dar más golpes a lo mejor ni vayas le dijo no yo voy a ir voy a ir se paró en la fila llegó su turno le dijo ¿cuál es tu problema? le preguntó al presidente ¿cuál es tu problema? mi problema es que mi patrón el conde el patrón del kiosco me pega y me pega y me agrede físicamente y no sé qué hacer le dijo el conde el presidente le dijo ¿puedes tú hacer un cálculo cuántos golpes te ha dado tu patrón en lo que va del año? dijo yo calculo unos diez mil golpes calculo que me dio unos diez mil golpes dijo bueno mira por cada golpe que te dio el conde te va a dar un rublo de oro en efectivo y aquí está diez mil rublos de oro diez mil centenarios de oro imagínense aquí está sale de ahí con la bolsa con la bolsa del dinero y sale llorando 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 y los hijos lo ven al papá llorando te dijimos papá que no vas a ganar nada dice no ¿cómo que? aquí miran lo que me dio me dio diez mil rublos por cada golpe me dio un rublo y dice entonces ¿por qué estás llorando papá? dice estoy llorando ¿por qué no me pegó cien mil? ¿por qué me pegó nada más diez mil? me hubiera dado cien mil golpes dice Jafet Zahim cuando la persona suba al Shamaim cuando la persona suba al cielo y va a ver qué beneficio tuvo qué indemnización le van a dar por cada golpe que recibió aquí abajo la persona va a llegar a reclamarle a Dios oye Dios ¿por qué no mandaste un poquito más de problemas? ¿por qué a mi vecino le diste tan mira mi vecino ahorita tiene cien mil rublos yo tengo nada más diez mil ¿por qué a él le diste más problemas? y Dios le va a contestar porque tú te quejabas como te quejabas pues te los quité entonces la persona tiene que saber que los problemas cada problema nada más en pensar pensar imagínense una mujer una mujer que por ejemplo el lunes no llegó a la hijira un ejemplo un machal pasa a veces ¿no? el lunes no llegó la muchacha y tiene todo el lavabo lleno de trastes y así y tenía programada llegada a las nueve tenía un tour un brit una bar mitzva y tenía que ir a caer allá y ahora en vez de ir a banito tiene que estar lavando los trastes y la casa toda patas para arriba y los niños se fueron dejaron el lunch todo tirado todo el relajo como pasa en las casas cuando las hijiles fallan el lunes ¿ok? imagínense que a la una de la tarde le llega una una este un telegrama del ¿cómo se llama? del ministerio de consumidor ¿así se llama? de acuerdo día del consumidor no sé qué por ser que el personal de servicio de su casa le falló ahí va un cheque de 100 mil pesos la indemnización ¿qué es lo primero que dice la mujer cuando recibe el cheque? que me falle todos los lunes que me falle todos los lunes ¿verdad o no? porque mashalá 100 mil pesos cada lunes a la quefa ¿verdad o no? y el lunes cuando llega la muchacha a puntuar a las 8 dices maldita suerte que tuve ¿por qué llegó a puntuar? hubiera llegado a la tarde y recibía yo el telegrama del consumidor de propiedad del consumidor quiere decir que la persona si sabe y está consciente y tiene fe de la indemnización que recibe por cada golpecito que tiene estaría bailando la persona la llamada dice ¿qué son problemas? ¿qué son sufrimientos? si una persona mete la mano a la bolsa para sacar una moneda de 10 pesos y sale una de 5 hijacito tiene que volver a hacer el esfuerzo de meter la mano en la bolsa para sacar otra moneda pobrecito eso Dios le va a dar indemnización por ese doble esfuerzo que tuvo que hacer así dice la cámara si una persona se viste está muy apurado en la mañana se pone la camisa la corbata se arregla todo porque tiene una cita muy importante se va a abrochar este botón le falta el botón ¿es ha pasado alguna vez? ok pasa a veces no de vez en cuando ¿y qué pasa ahí? en el mejor de los casos maldita la jire maldita esto maldita en el mejor de los casos en el peor maldita la jire es otra lo aleno ok lo aleno y la persona si la persona la camada dice ese esfuerzo que tienes que hacer de quitarte la corbata de quitarte la camisa y volver a ponerte otra camisa y buscar otra y barminar a veces pasa que la otra también le falta un botón ok lo aleno todo ese esfuerzo vas a tener una indemnización por cada problemita que has tenido aquí por cada problemita nada más con una condición perdón que sepas que aceptarlos no celebrarlos celebrar los problemas no aceptarlos celebrarlos y es una terapia hay que educar a los hijos de chiquitos yo tengo a veces llegan mis hijos con cara de bishab y que paso ahora no es que la maestra es que la esta es que la calificación que no es justo ponte a bailar pon música ponemos música a bailar porque a bailar porque así hay que educar problemas es causa de celebración de festejo es una educación difícil pero así hay que educar yo me acuerdo le hablaba yo a mi maestra jajam tengo este problema me dice que estas haciendo estas bailando estas bailando estas bailando como uno puede bailar a los problemas única y exclusivamente sabiendo la indemnización que recibe yo conté una vez y también lo escuché el jajam ahora que estuvo el domingo estuvimos en una casa y había mucha gente ahí contó contó esta historia dice que un un rabino mandó a su alumno su alumno quería saber como la persona tiene que recibir los problemas con alegría como es posible recibir los problemas con alegría entonces dijo mira te voy a mandar a un señor que tiene muchos problemas y que conserva su estado de ánimo para que aprendas entonces lo mandó tres días de viaje hasta que llegó se llamaba Abzusha Abzusha se llamaba el pobre Zusha cuando entró a la casa de Zusha este Zusha era pobre enfermo preguntó donde vive Zusha vivía un domicilio conocido ni siquiera vivía ahí en la miseria en lugar cuando llegó entró mamá se le oscurecieron los ojos la casa tenía goteras era pura techo de como los que viven así en las villas techo de de lámina la mujer postrada en la cama con calentura un hijo paralítico otro hijo en el hospital otro pobreza total algo algo espantó toda la miseria concentrada en una sola persona entonces entró y le dijo así con una sonrisa ¿a qué se te ofrece amigo? ¿a qué vienes? se me mandó mi maestro de Polonia para que usted me dé un curso cómo recibir los problemas con alegría le dijo Zusha dile a tu maestro que se equivocó de dirección yo no tengo problemas que te mande con gente que tiene problemas lo que has hecho lo que he hecho es que oscurecieron los ojos la casa tenía goteras era pura techo de como los que viven así en las villas techo de de lámina la mujer postrada en la cama con calentura un hijo paralítico, otro hijo en el hospital otro, pobreza total algo, algo, toda la miseria concentrada en una sola persona entonces entró y le dijo así con una sonrisa ¿qué se te ofrece amigo? ¿a qué vienes? se me mandó mi maestro de Polonia para que usted me dé un curso ¿cómo recibir los problemas con alegría? le dijo Zusha dile a tu maestro que se equivocó de dirección yo no tengo problemas que te mande con gente que tiene problemas yo nunca he tenido un problema ¿cómo puede la persona estar en esa categoría en ese nivel? es lo que dijimos antes es como aquella mujer que cada vez que le falla la higire el lunes a la una de la tarde recibe un cheque de 100 mil pesos ¿ok? y viene alguien con ella, oye quiero que me enseñes cómo recibir el problema de las higires con alegría ¿qué le dice? ¿eso es problema? yo le pido a Dios que llegue más tarde para recibir el cheque a la una de la tarde esa gente tenía una fe tan segura y tan clara el jajam contó estoy un poquito mezclando pero es pupurrilla le dije en el domingo estuvo en una inauguración de un colel que hicieron en Polanco preciosa y ahí contó de que un jajam muy grande rab Maril Diskin hace más de 100 años Maril Diskin que era un rab en Yerushalayim acostumbraba todos los viernes en la tarde a ir a visitar a una mujer viejita de 90 años paralítica en silla de ruedas inservible estaba sola no tenía familia y él para animarla para cumplir la misba de Bikur Holim y animarla iba todos los viernes en la tarde a visitarla antes de ir al Knis decía Shabbat Shalom era el jajam de la ciudad y eso le daba mucha alegría a la viejita una señora tenía más de 90 años paralítica apostada sin familia sin nada sin dinero pobre todo el día estaba tenía problema de incontención estaba sucia algo espantoso cuando llegó el jajam a visitarla un viernes le dijo el jajam dime ¿qué Berajá quieres que te dé? así le dijo ¿quieres que te dé una Berajá? ¿qué Berajá quieres que te dé? le dijo la viejita déme Berajá que tenga larga vida que tenga larga vida el jajam la verdad se asombró ahí dentro de él dijo así dijo ¿para qué la quieres? está sentado en silla de ruedas sucia fea sufriendo tiene que venir a atender no tiene familia no tiene nada en la vida a mí ¿para qué quieres la vida? no le dijo pero como que presentó asombro dijo ¿de verdad me estás diciendo que quieres? sí, quiero larga vida dice ¿cuál es el sentido de tu petición? le dijo mira jajam yo todo el día estoy sucia por el problema que tiene de salud y una vez al día más en el favor lo manda a una enfermera para que la limpie tú ahí la laves y la limpies y dura 15 minutos limpia en esos 15 minutos son los únicos 15 minutos al día que puedo rezar a Dios dice quiero seguir viviendo para esos 15 minutos porque todo el día no puedo ni rezar cuando uno no tiene el cuerpo sucio no puede rezar tampoco esos 15 minutos que leo salmos que leo algo para eso quiero tener larga vida la persona tiene que aprender a valorar lo que es la vida a valorar lo que es tener una familia a valorar lo que es tener un techo eso es más o menos la charla de del viernes en la noche en Maguendavid después en la cena de la noche también fue algo muy precioso yo muy cansado no alcancé a captar todo y no se podía grabar porque es Shabbat pero una de las cosas que me impresionó lo dijo en árabe dice que su mamá de él jamás llamó a su papá por su nombre por respeto ¿cómo le llamaba? le llamaba no Eben Ammi hijo de mi suegro a su marido le llamaba hijo de mi suegro en árabe suena bien al suegro se le dice Ammi y al hijo de mi suegro Eben Ammi por respeto dice decirle el nombre al marido ya es como sentía que le estaba bajando el respeto a su marido bueno habló mucho de lo que es el respeto de las dos partes de nombre a la mujer la mujer al hombre ok el sábado en la mañana dio una charla en Polanco en Keter Torá una charla de media hora y el tema fue lo que dice es uno de los temas más preciosos que he oído en mi vida de él no lo había escuchado anteriormente lo que dice en la plegaria matutina que la persona tenga la cualidad de decir la verdad que todo lo que salga de su boca sea verdad ser una persona sincero una persona honesta saber reconocer la verdad cuando alguien te dice algo que es verdad decirle tienes razón habló de ese tema de modé a la emet reconocer la verdad así empezó su charla y trajo un dicho del Talmud que dice acepta la verdad sin importar quien la dijo aunque sea de una persona pequeña ya sea pequeña en categoría o pequeña en edad si está diciendo la verdad acéptalo que como si fuera que la dijo Moshe Rabenu de boca de Dios cuando alguien te dice algo que sientes que es verdad acéptalo como si fuera que lo estás escuchando de Moshe Rabenu de boca de Dios entonces preguntó ¿cómo puede ser? ¿cómo puede una persona aceptar la verdad de quien sea como si fuera de Moshe Rabenu de boca de Dios? entonces él trajo una historia de una persona de Milano que le contó un señor Albert Mitzi uno de los filántropos que colaboraba mucho con la yeshiva de Koliakob ya falleció a la bashalom él le contó cuando él vivía en Milano una vez se le perdió un diamante muy valioso que él tenía que para él valía aparte de su valor económico para él valía mucho sentimentalmente era de su abuelito valía decenas de miles de dólares y aparte valía por un recuerdo que era para él se le perdió puso anuncios en la calle el que lo encuentra recompensa esto, lo otro todo después de una semana uno de los que limpiaban la basura un basurero de los barrenderos de la calle lo encontró y se lo trajo y le dio su recompensa entonces dijo el jajama es así dice imagínense ustedes que este señor hubiera dicho oye que coraje que me da un diamante tan precioso que lo encuentra un basurero mejor lo hubiera encontrado el rey el presidente el ministro es un tonto si piensa así ¿verdad? ¿no? ¿por qué? aquí no interesa quien lo encuentra el chiste es que se encuentra el diamante dijo así el jajama la persona que en su vida busca la verdad la verdad para él es un diamante cuando encuentra el diamante le vale quien lo encontró el chiste que no lo encontré entendieron el punto del mensaje la persona que en la vida aquella persona que la vida es la verdad buscar la verdad buscar un punto de verdad un punto de luz quien sea que te dé esta luz le besas los pies te vale pero aquella persona que la vida es competencia competencia quien lo encuentra si están buscando una corcholata si dijo una corcholata a ver quien la encuentra y la encuentra en un basurero te da coraje oye ¿por qué la encontró él? si es un idiota es un tetarad porque ahí el chiste no es la corcholata el chiste es encontrarla dice nosotros en la verdad es lo que nos enseñan nuestros sabios la verdad el chiste no es quien la encuentra el chiste es quien la tiene y al tenerla no interesa quien te la enseñó aunque sea un niño si un niño te da un consejo verdadero y tú lo aceptas te estás escuchando de boca a la luz ¿por qué? porque el marido es el primer Dios es el primer y cuando hay de verdad lo acepta lo tienes que tratar igual como que te voy a tratar de ver el matrimonio que el marido aprenda a decirle a su mujer o viceversa al cónyuge que aprenda a decirle tienes razón me equivoqué ¿pero qué dice uno? es que si le digo tienes razón después ya se te sube encima entonces no nunca puede tener la razón siempre yo tengo que decir la última palabra hay así hay cónyuges así son que a pesar de que el marido le está llamando la atención o al revés la mujer de algo que es lógico y se da cuenta de lo que el otro tiene razón sí pero no le puedo decir porque si no ya sabes si fuera otro sí pero a mi cónyuge no le puedo decir porque después se la cree de veras dice la persona que va con la verdad vive tranquilo vive feliz no vive contención al contrario así dice que un jajam el jajam de él de mi maestro le dijo a él dice yo gozo más cuando el otro tiene razón que cuando yo la tengo espere un momento un momento un momento un momento dice porque dice cuando yo tengo la razón no aprendí nada nuevo cuando el otro tiene razón aprendí algo nuevo yo disfruto cuando alguien me gana en una discusión porque si yo gano yo eso ya lo sabía de antes pero si el otro me gana aprendí algo nuevo están escuchando la filosofía la filosofía de la vida la persona que anda en la vida buscando la verdad objetivamente sin intereses propios creados va a vivir feliz donde sea va a buscar alguien que le enseñe algo aprender algo de quien sea de su cónyuge de su de su pareja de sus hijos de sus familiares y trajo el ejemplo esto para mí a mí esa charla la parte que más me conmovió fue esta dice la Torah cuenta una historia de Itró Itró el suegro de Moshe Moshe se casó con la hija de un de un idólatra sacerdote de Midian ok en ese tiempo no había judío y voy había descendientes de Jacob Abinu y la esposa de Moshe no era descendiente de Jacob Abinu era descendiente de Cohen Midian y Itró Cohen Midian era idólatra sacerdote cura papa después de que salieron de Egipto y que se entregó la Torah el suegro de Moshe llegó a la conclusión que la Torah es la verdad que Dios es verdadero y que todas las idolatrías nos sirven y vino al desierto donde estaba Moshe para convertirse y se convirtió ahí cuenta la Torah hizo una conversión verdadera y dijo ahora me di cuenta que Dios es más grande que todos los dioses renunció a todas las religiones él había aprobado todos los ídolos inmediatamente después de eso viene Itró el suegro de Moshe y ve que Moshe así cuenta la Torah en la Perashaitro hace dos semanas ve que Moshe su yerno está atendiendo al público que público eran 600 mil familias y Moshe les tiene que enseñar Torah les tiene que atender pleitos entre ellos tiene que a ver Moshe cómo se pone el tefilín a ver Moshe cómo se hace esto a ver y estaban todos parados desde la mañana hasta la noche Moshe estaba sentado y recibiendo gente todo el día entonces vino el suegro de Moshe y el suegro de Moshe y Troy le dijo mira Roji estás equivocado así le dijo Bayomer Jotén Moshe le dijo el suegro de Moshe a su yerno no está correcto lo que estás haciendo si sigues así te vas a acabar tú y nadie si tienes que aprender a delegar tienes que poner Sare Alafim ministros de miles Sare Meos ministros de cien comunidades pequeñas dividirlos en grupos ponerles presidentes ellos los dirigentes que vengan contigo tú enseñas a los dirigentes y los dirigentes que atiendan a su público y así le dio todo un consejo y tú tienes que escoger a Shechai gente preparada para que ellos te ayuden para delegar funciones como termina la Torah Bayshmá Moshe lekol jotenó escuchó Moshe el consejo de su suegro Bayás quejó la Shechamar hizo todo lo que le dijo yo la verdad esta perashara la tengo estudiando desde hace 34 años desde los 3 años la estudio en la escuela en la que todavía me enseñaban esto y nunca me puse a analizar lo que el hajam expuso este sábado yo digo que ustedes se imaginen Moshe Rabenu estamos hablando de un hombre que habló con Dios subió al monte Sinai y habló con Dios boca a boca y cuando tenía una duda le decía oye Diosito tenía línea directa pero línea directa de veras marcaba oye Dios como se hace esto ta 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 ok bye esa era la relación casi que tenía Moshe con el creador viene su suegro suegro escucha la palabra suegro si viene un suegro así dijo Ham viene nuestro suegro el primer año de casados nos dicen oye Yerno yo te con que decimos sabes que a mi déjeme en mi vida para que no se meta en tu vida aunque tenga la razón mejor ponlo en su lugar que no se meta en tu vida estamos hablando de Moshe Rabenu que hablaba con Dios contacto directo con el creador cuando tenía alguna duda y viene el suegro que es su suegro que hace dos tres días era y Massimo era papá era cura era esto viene y se convierte está bien al convertirse al otro día ven Moshe tú estás mal sabes que a mi tienes razón pero yo tengo ahí línea directa era lo más correcto que Moshe podía haberle dicho a su suegro porque si lo deja meterse en su vida pues quien sabe donde va a acabar imagínate hoy le digo esto mañana le dice esto mañana le dice esto mejor desde el primer día que Moshe llega sabes que a mi suegro yo hago lo que dice Dios a mi no me venga hasta dar consejos que dice la Torah escuchó Moshe el consejo de su suegro hizo todo lo que le dijo ¿por qué? porque Moshe sabía esto Dios es Emet es verdad y cuando alguien te dice una verdad es como que la estás escuchando de Dios ya sea tu suegro o sea quien sea te vale quien lo diga no hay que mañana se te va a subir de encima si tiene la razón dile sí tienes razón y lo voy a hacer cuando te viene a dar un consejo ya sea tu suegro o tu suegra o tu cuñada analiza nada más el consejo en sí si el consejo en sí es bueno olvídate quien te lo dijo miren que enseñanza cuántos problemas se hubieran evitado yo sé que hay muchos aquí presentes que dicen lástima que Rabades no vino hace 20 años y nos dijo eso cuántos problemas armé yo cuántos escándalos nada más armé porque se meten en mi vida que se meten en tu vida si tú eres una persona sincera y honesta te dicen una idea si ves que es correcta y es lógica adóptala y si no recházala así no la persona tiene que aprender a ser verdadero a ser honesto a ser sincero dijo el jajam que la mayoría de las personas todo el orgullo que tiene la persona es sinónimo de falsedad sinónimo de mentira porque la persona tiene una virtud una virtud vamos a suponer una persona es bueno en tal aspecto pero ya que tiene una virtud se cree que es bueno en todo había un señor multimillonario que perdió todo su dinero y dice no entiendo dice yo antes cuando tenía dinero toda la gente me decía que era una persona buena una de estas ahora perdí mi dinero pero sigo siendo ¿por qué no me respetan? dice no tú nunca fuiste bueno tu dinero era la persona tiene una virtud y se cree se infla él dijo que vio ejemplos de niños dos niños uno más alto que el otro uno más alto que el otro y le dijo al niño más chaparro dijo ¿quién es más alto? dice yo le dice ¿pero no ves que el otro es más alto? dice no yo soy más alto dice pero mira como el otro mide más que tú no yo soy más alto al final cuando el jajam lo puso en evidencia le dijo mira como el otro es más alto que eso se subió a una silla y dijo ya ves que yo soy más alto la persona no quiere reconocer no quiere conocer su tamaño no quiere conocer su dimensión y él contó el jajam contó que una vez un muchacho conoció a una muchacha un joven de la yeshiva de él a una joven para novios para conocerse para ver si para matrimonio a ver si se casaban y resulta que cuando salieron ella le llevaba 40 centímetros ella era más alta que el 40 era el chaparro entonces el jajam no quiso ofenderlo al muchacho el papá de la novia le dijo al al jajam no puedes seguir saliendo con mi hija porque no el tamaño no coincide no va entonces el jajam para no ofenderlo lo mandó a llamar le dijo ¿qué tal cómo estuvo ayer la entrevista con tu con la muchacha que saliste no sé qué dice pues bien ¿te entendiste con ella? sí, bien ¿y cómo te viste físicamente? ¿te gustó? pues sí ¿y tú le gustaste a ella? pues yo creo que sí ¿y la altura? ¿cómo son las alturas? más o menos igual es así se llevaban 40 centímetros dice entonces el jajam quiso ponerlo más le dijo ¿pero te checaste bien la altura? se paraban de un lado al otro dice sí, yo creo que llevamos igual y se faltaba poco para que me diga que él es más alto que ella dice, 40 centímetros ella le llevaba dice, la persona en la vida se va engañando ni siquiera yo por eso dije eso lo aumenté yo por eso a veces es bueno que uno vaya a hacer pasaportes y dice, estatura ¿ok? sí, ojos, cara a veces uno ni sabe uno se cree que es güero y es moreno uno no sabe y se cree que tiene ojos azules y tiene ojos cafés a veces uno ni sabe lo que tiene entonces ahí tiene que apuntar para ponerse en su lugar eso es el tema el tema de Modela de MET que la persona sepa que aprenda dijo el jajam la persona que es verdadero honesto y sincero no le debe nada a nadie yo no tengo por qué rendir cuentas a nadie yo nada más tengo que decir la verdad si a veces uno vio algo vio un choque o algo y llega a contarlo en la noche en la cena con los amigos con la bola y quiere impresionar para impresionar empieza a inventar tú no le debes nada a nadie tú cuenta el jajam dice que él a veces trae un cuento algo que vio en la calle lo cuenta y le pregunta ¿y por qué hizo eso la señora esa? ¿qué le dice el jajam? no sé voy a preguntarle a ella yo tengo que ahora estar analizando por qué lo hizo yo ¿por qué tengo que inventar cosas que no vi? yo te le cuento lo que vi tal cual punto no se pones a exagerar para impresionar tú no tienes que impresionar a nadie dice el jajam que la persona que se acostumbra a llevar la verdad como bandera va a ser feliz toda su vida eso le da una tranquilidad aquel que todo el tiempo se la pasa mintiendo está nervioso ¿por qué? para que no se contradiga con la mentira ella se tiene que acordar todas las mentiras que dijo porque la de hoy puede contradecirse de la semana pasada la verdad nunca se puede contradecir la verdad es una pero que estaba inventando cosas dice algo no por si me dijiste otra cosa ah cierto entonces tiene que tener una computadora en la cabeza jajito cuando no le pueda almacenar tantas mentiras pero la verdad no hay que almacenarla la verdad la verdad es una ese es el consejo que él recomendó dice que ¿cuánto le cuesta cuánto le cuesta a la persona ser verdadero reconocer la verdad decirme equivoqué dice que aprenda uno que aprenda uno una vez me lo dijo a mí él mi maestro eso me lo dijo en privado dice para mí darle la razón al otro es un deporte un deporte un deporte cuando uno está haciendo deporte ¿cómo se siente? que se refuerzan los músculos es una la persona la persona tiene que gozar disfrutar acostumbrarse educarse nunca es tarde uno dice bueno yo ya estoy ya tengo 30 años de casado nunca es tarde que la persona diga a partir de hoy cada vez imagínense ustedes que uno que uno dijo a su esposa hace mucho frío ahora le dice el hombre a su mujer y la mujer le dice pero el frío es muy bueno porque mata microbios y le dice ¿qué frío es bueno? el frío es insoportable se va enojado al trabajo llega al trabajo enojado después se pone a pensar si es cierto yo una vez leí un artículo que dice que cuando hace frío el frío hace que se mueran los microbios los microbios viven en el calor en el frío se mueren pues tiene un punto que le marque por teléfono a su esposa para decir ¿sabes qué? estuve pensando un ejemplo nada más estuve pensando y tienes razón el frío tiene cosas muy buenas gracias por haberme la persona que vive así nunca va a tener conflictos casi de matrimonio cada vez que tenga una discusión van a buscar siempre nada más al contrario gozar disfrutar de decir al otro tienes razón lo pensé bien y tienes razón así dijo recomendó el jajam dice que le cuesta le cuesta a la persona le cuesta decirme que me equivoqué contó que una vez en Nueva York se encontró con una persona y esa persona lo confundió al jajam con su hermano del jajam y le empezó a hablar como si fuera que lo conocía el jajam no lo conocía empezó a decir tú le dice le dice jajam yo creo que te equivocaste te equivocaste con mi hermano me confundiste con mi hermano y dice no, no me equivoqué pensé que eras tu hermano no me equivoqué no me equivoqué es lo mismo nada más no digas me equivoqué se te equivoqué el jajam le dijo creo que te equivocaste con mi hermano dice no, no me equivoqué pensé que eras tu hermano pero no se equivocó la persona siempre quiere tener la razón nunca le cuesta decir me equivoqué ese es el mensaje que aprendí el día sábado en la mañana y dijo el jajam trajo así un dicho así que decían en Galicia dijo más cosas pero como no había grabación la mente no pudo captar tantas cosas dijo un dicho así ¿entendieron? si yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú entonces yo soy yo y tú eres tú pero si yo soy yo porque no soy tú y tú eres tú porque no eres yo entonces ni yo soy yo ni tú eres tú ¿cuál es el mensaje? esa persona tiene que ser el mismo no, no, no no fijarse la diferencia el otro dijo yo soy yo yo soy yo porque no soy tú y tú eres tú porque no eres yo entonces ni yo soy yo ni tú eres tú la persona tiene que buscar siempre ser transparente ser auténtico ser sincero tú, así dijo Aham tú no le debes nada a nadie tú no tienes por qué impresionar a la gente y exagerarles cosas llegas a tu casa ¿por qué llegaste tarde? di la verdad di la verdad y si te da pena decir la verdad pues no hagas cosas no, no hagas cosas así dijo una vez una vez una persona que era una persona que era muy secular nada religioso nada religioso le dijo Aham quiero que usted me diga una mitzvá una mitzvá sola y yo la cumplo al 100% una sola mitzvá le dijo Aham la mitzvá de no mentir la prasheisa no mientas bajo ningún concepto di la pura verdad siempre dijo Ah, eso es muy fácil está bien luego en la noche tenía programado hacer un pecado en alguna parte y cuando llegó ahí dijo y si me pregunta mi esposa dónde estuve qué le voy a decir hasta ayer yo le podía decir algún cuento pero yo juré que voy a decir la verdad le juré al jajam y en eso soy religioso entonces no puedo ir allá porque si me llegan a preguntar voy a tener que decir la verdad y si voy a decir la verdad me voy a penar entonces mejor no voy y así cada cosa que estaba por hacer cada engaño y si alguien me pregunta qué le digo no voy a poder mentir entonces mejor no lo hago o sea al final salió con el tema de la verdad salió que nunca cometía un error porque sabía que él no puede mentir y el saber que no puede mentir tiene miedo de pasar vergüenza entonces mejor no lo hago está escuchando cómo a través a partir de esto la persona puede encontrar todo el éxito dijo el jajam en la ya me voy a saltear la charla de la tarde el sábado de la tarde el sábado de la noche en la que dio a sus alumnos esa estuvo preciosísima fue de una hora y media habló de educación de los hijos y de relaciones conyugales primero dijo así voy a decir en breve dijo hay una palabra clave en el matrimonio que el que tiene esta palabra clave esta es una palabra ni siquiera una frase una palabra que el que lo tiene claro es matrimonio exitoso ¿cuál es la palabra clave? ceder vitur así dijo vitur vitur quiere decir ceder la persona que en su matrimonio sabe ceder ya tiene el camino del éxito abierto sin embargo ¿cuál es el problema? el problema es ¿cómo hacer para ceder? ese es el problema dicen los psicólogos consejeros matrimoniales ellos recomiendan así ellos dicen si tú aprendes a cederle a tu cónyuge tu cónyuge te va a ceder a ti así educan los consejeros matrimoniales ¿ok? y tiene razón psicológicamente es business si tú cedes también tu mujer mañana te va a ceder entonces te conviene ok dicen jajam pero este sistema no siempre funciona ¿por qué? porque hay veces que la situación en el matrimonio está tan difícil que el hombre dice no cedo y que no me ceda ya no cedo yo no necesito que ella me ceda no tiene de qué cederme yo tengo mucho más lo que ceder que ella entonces mejor no cedo ¿y cuál es el precio? que no me ceda o sea ni modo que no me ceda entonces si toda la idea de ceder para que el otro te ceda tiene que ser con fuerzas parejas o cuando el marido se siente que él tiene que ceder a un 80% de cosas y la mujer al 20% sabes que no me conviene el business mejor no cedo en el 80% y que ya no ceda en el 20% ok entonces no funciona el sistema ¿cuál es el sistema judaico para educar al hombre o a la mujer o al cónyuge a ceder? ¿cuál es? dijo algo impresionante es impresionante dice el jajam ¿qué pasa si un hombre tiene un conflicto con su mujer? una discusión un problema así de capricho como de vez en cuando pasa ok muy de vez en cuando un problema así de capricho ok y el marido dice no me va a poner fuerte así contó contó el jajam ahí en en la charla que una vez una secretaria de la yeshiva del coleaco vino llorando joven soltera porque está llorando dice que me voy a casar y mi hermano no va a venir a la boda mi hermano casado el mayor que era como el jefe de la familia estaba enojado porque algo no le consultaron no va a ir a la boda y se sabe lo que es para mí que mi hermano que nos crió hermano mayor que no venga a mi boda para mí no puedo poder disfrutar de mi boda ayúdeme a jajam por favor bueno yo voy a hablar con tu hermano fue jajam a Abades con todo su cabot dejó todo se fue ahí a Jerusalén a un pueblo a una ciudad así pobre con un jajam que lo acompañaba entró y le dijo mira vengo a hablar por la boda de tu hermana no sé qué no sé cuánto dijo tienes que ir es tu hermana haram esto va a sufrir dice jajam usted tiene mucha razón pero yo no puedo ir a la boda de mi hermano no puedo de ninguna manera porque 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 yo dije que no voy a ir y si mis hijos llegan a ver que yo voy le estoy dando una mala imagen ya ves que el papá no tiene palabra papá dijo que no va a ir y ahora va entonces le estoy dando un mal ejemplo a mis hijos miren como la como la volteó ahorita ya ya convirtió esto en un en un ideal ahorita no ir a la boda es un ideal en vez de decir voy a educar a mi hijo a que aprendan a ceder y a perdonar va a educar a su hijo a ser terco dije no no voy entonces el jajam cuando vio que estaba así la cosa dijo bueno sabes que si ya dijiste tienes razón se fue después de cinco minutos vuelve a tocar la puerta otra vez el jajam sabes que lo pensé bien y tienes razón tú hazme caso lo que te voy a decir tú ve a la boda y dile a tu hermana yo mi palabra la respeto y no la profano por nada y como yo dije no iba a venir no tenía que venir y por ti no mereces que venga pero como me pidió el jajam viene por el jajam y así lo hizo fue a la boda de su hermana y le dijo no iba a venir programas porque el jajam me lo pidió mi shanjatro así dijo como la persona tiene tanta terquedad tanta y dijo el jajam así la persona que no se acostumbra no se educa a ceder desde el primer año de casado va a sufrir hasta el último día de su vida si no crean ustedes hay gente que cree bueno después las cosas cambian después las cosas cambian empeoran a los 50 años a los 60 años ¿saben cuántos casos de Shalom Bait de problemas matrimoniales están llegando de 60 para arriba están llegando uno cree que se termina no termina el trabajo la lucha de superación personal ceder es constante jajam contó algo muy extremo pero verídico dice que había dos hermanos dos hermanos que estaban peleados tenían 10-15 años peleados así muy enojados que no se iban no iba uno a la fiesta del otro tan enojados que estaban un día lo aluno falleció uno de los dos y en el entierro pues ni modo tiene que ir al entierro ¿no? fue al entierro cuando ya lo habían enterrado dice que golpeó la tumba y le dijo al hermano no ya ves quien tenía razón en un momento así dice no y la persona que no se acostumbra a ceder puede estar puede ver la muerte en sus ojos y seguir y seguir con ese orgullo con ese odio con esa terquedad contó otro caso verídico en Yerushalayim de dos hermanas que estaban muy peleadas muchos años y una de ellas le dio cáncer se enfermó mucho estaba en el hospital le faltaban horas de vida le quedaban horas de vida le dijeron ¿cuál es su deseo? dijo quiere despedirse de su hermana a la que se habían peleado toda la vida entonces mandó a llamar a la hermana la hermana llegó dijo acércate que te quiero abrazar le dijo la enferma agonizando a su hermana cuando se acercó para abrazar le dice que le mordió la nariz y le hizo sangre la enferma le murió la nariz y le sangrentó toda la nariz y dijo ahora ya me puedo morir tranquila ya me vengué dice para que la persona vea que no se acostumbra a ceder nada lo va a hacer ceder no crean que la vejez ni el día de la muerte puede mejorar a un carácter podrido dice la persona tiene que saber entonces la pregunta que preguntó esa noche dijo el jajam cuál es la receta judía para ceder qué dice la Torah por qué tienes que ceder ceder para que te cedan no funciona porque a veces uno tiene 80-20 no me conviene ceder 80 por 20 cuál es la receta dijo el jajam una cosa impresionante imagínense un hombre que tiene una discusión con su mujer y viene el yao a Nabi y le dice mira Roji si tú cedes y le das la razón ahorita vas a ir a Liverpool a ver al cliente de Liverpool te va a comprar toda la producción del año te lo dice así y le da una bien el oído clase 1 si Roji tienes razón bye bye a la mar pero qué pasó dice la persona para ceder tiene que tener una motivación tiene que tener una motivación esa persona tiene que saber que cada vez que le cede a su cónyuge logra una superación espiritual una superación espiritual significa algo eterno algo imborrable algo impagable el nivel que obtiene la persona al ceder la Gemara dice la persona que cede sus derechos cuando tiene la razón cede sus derechos Dios le cede todos sus pecados le borra todos sus pecados imagínense ustedes Yom Kippur sin ayunar sin Nehila sin prender vela sin Tevilá sin nada de repente Yom Kippur tenía yo la razón y cedí mis derechos la motivación que el judaísmo ofrece a la pareja para ceder es el nivel espiritual que obtienes cada vez que cedes si la persona así dijo si la persona pudiera abrir los ojos y ver el ruido que hace en el cielo los aplausos que los ángeles aplauden cada vez que la persona cede más que los goles del mundial de Maradona imagínense la motivación que tiene esa ovación allá arriba están aplaudiendo el jajam contó esto lo contó en otra de sus conferencias durante este fin de semana que una vez había un señor era muy pobre muy muy pobre y tenía una reliquia tenía un tefilín que tenía 300 años de su tartar tartar al abuelo que estaba cotizado en 15 o 20 mil dólares el tefilín el tefilín no mal cuesta 500 dólares pero por ser reliquia estaba y él por nada lo cuidaba mucho y la esposa a veces cuando faltaba el pan para comer para los hijos la esposa decía vende el tefilín para darle puedes pedir un tefilín prestado vende el tefilín la balena está grave después del parto tiene alta presión el quería quería la esposa decía vende el tefilín ya véndelo para darle de comer a tus hijos decía no el tefilín es algo espiritual no lo puedo vender una vez un año cuando llegó Sukkot había escasez de etrogim etrogim es el que se usa para el ulab de Sukkot no había en toda la ciudad no había etrogim un señor trajo un solo etrog a toda la ciudad para venderlo y ya se imaginan el precio cuando hay demanda y mucha demanda y poca oferta pues sube el precio entonces cuando él dijo yo quiero etrog yo necesito tener un etrog fue con el vendedor le dijo ¿a cuánto me lo vendes? mil dólares dos mil dólares porque no tenía dijo te lo vendo a cambio de tu tefilín tu tefilín que tienes de 300 años entonces él pensó así dijo el tefilín puedo pedir prestado el etrog si no lo compro me voy a quedar sin la mitzvá mejor doy mi tefilín el de reliquia me quedo con el etrog y llega a la casa el marido con el etrog en la víspera de Sukkot trae un etrog y la esposa sabía que en toda la ciudad no había etrog y dice ¿y eso? ¿de dónde lo trajiste? dijo mira la verdad vendí el tefilín y compré el etrog la esposa cuando escuchó se enojó dice eres un cruel te pedí mil veces que lo vendas para darle comer a tus hijos y no aceptaste y ahora por un etrog lo fuiste a vender maldito etrog pum y lo aventó y se rompió y se rompió el etrog y ya no servía ¿qué hizo este hombre? este hombre así cuenta es verídico alzó los ojos al cielo y dijo ribonón xerolam patrón del mundo tefilín ya no tengo etrog ya no tengo además de todo me voy a enojar aparte voy a perder mi apacibilidad voy a perder mi alegría no se puso a bailar dijo ya el tefilín lo perdí el etrog lo perdí mi estado de ánimo no lo voy a perder se puso a bailar y a cantar dice que una noche le vino su papá en sueño papá de esta persona en sueño le dijo mira cuando tú cediste tu tefilín para comprar un etrog se hizo un ruido muy fuerte en el cielo se estremeció en los cielos porque se dio una reliquia a cambio de una mitzvá se estremeció pero cuando tú te aguantaste de no enojarte contra tu mujer se estremeció más el cielo dice el ruido la ovación que hubo en el cielo cuando te aguantaste de no enojarte y te pustas a bailar delante de tu mujer esa ovación fue mayor a la ovación cuando vendiste el tefilín a cambio de el etrog nada más dice el jajam es la única motivación que el judaísmo le ofrece al cónyuge para ceder imaginarse que Abraham vino Itzha que Jacob Mosher todos están viendo desde el cielo diciendo bravo así se hace bravo eso es un hombre eso es un caballero el que sabe decirle a su mujer tiene razón aplaudiéndole dándole diplomas cómo se siente un niño cuando está en el examen y contesta un examen público y contesta una pregunta bien y todo es algo inexplicable esa es la filosofía eso con respecto al matrimonio trajo muchos ejemplos pero ya no no hay tiempo luego nos habló de la educación de los hijos dijo yo les voy a decir la palabra clave de educación una sola palabra educar es está difícil educar es amar nada más nada más darle a los hijos amor más amor más amor más amor lo contrario de lo que le damos nosotros que le damos todo el tiempo así dijo por qué y por qué y por qué fuiste y por qué viniste y por qué esto y por qué el otro dice basta de decirle por qué a los hijos amor dijo así dijo un secreto muy importante cuando cachas a tu hijo en un error tienes que llamar la atención pero saben cuál es el secreto de la vida desentenderse de los errores que hacen los hijos hacerte el que no te diste cuenta y darle amor y inculcarle los valores con amor si se lo inculcas a través de la falta que comete no entra porque si se pone a la defensiva se enoja se siente rencor tú tienes que educarlo dijo Jajam el viernes a la noche el El Shabbat tiene que ser un momento tan agradable que el niño tiene que estar esperando que llegue el viernes a la noche y hay niños que odian la mesa de la luz ¿por qué? porque se sientan la mesa de la luz siéntate no te pares come eso no es si no sabes tú crear un ambiente alegre el viernes a la noche mejor no hagas el la luz así dijo Jajam ¿por qué? porque tu hijo lo va a odiar cada vez que se acuerde el la luz se va a acordar de las regañadas que le dabas en el la luz dice no hay dice hay papás que creen así dijo hay papás que creen que el viernes a la noche en la mesa de Shabbat es la noche del Din es Yom Kippur hay que hacer balance de todas las semanas porque esto y porque se la toda y ven todas las quejas y dicen olvídense eso no es viernes a la noche eso no es el El Shabbat el El Shabbat es un papá pasible una mesa alegre un papá contento un papá tranquilo así dijo Jajam dice en mi vida vi a mi papá y mamá discutiendo en mi vida nunca los vi en una diferencia seguro que tenían discusiones pero en la recámara en la recámara nunca en presencia de los hijos jamás pero nada dice nada el papá dice A la mamá dice B el papá contesta C y la mamá dice D los hijos así tienen que ver a los padres eso es lo que hace que crezcan sanos eso es lo que hace que crezcan fuertes él contó una anécdota personal personal cuando era chiquito y se no se va a olvidar nunca tenía 7 o 8 años su hermano mayor le dijo oye comiste pan si no dijiste Bicata Mazón dice si si dije Bicata Mazón a ver con qué libro dijiste Bicata Mazón así le pregunto a ver dónde está el Sidur y con qué Sidur dijo con este agarró un libro dijo con este libro dice para mi mala suerte era un libro de Kippur en el libro de Kippur no aparece Bicata Mazón porque no hay comida en Kippur dice para mi mala suerte el niño dijo con qué libro dijiste con ese Laura dice cómo dijiste con ese si aquí no hay Bicata Mazón y yo leí con ese y ahí había Bicata Mazón y empezó empezó a pelear con su hermano mayor entonces el hermano mayor lo fue a acusar con su papá dice papá Yehuda dice Yehuda dice que dijo Bicata Mazón con el libro de Kippur y yo le digo que aquí no hay dice sí que él dijo con ese que le contestó el papá él ya se sentía que ya ahora sí ya papá lo va a deshacer oye ya lo cacharon lo pusieron en evidencia ¿saben qué dijo el papá? si él te dice que lo encontró ahí en el libro es porque lo encontró dice el jajam desde aquel día jamás de mi vida dejé de decir Bicata Mazón jamás si mi papá me hubiera regañado me hubiera revelado porque me agarraron me cacharon pero mi papá se hizo tonto dijo si él te dice que lo vio en el libro es porque lo vio que te está mintiendo así dijo el papá al hermano mayor se envía en lo que es ni en lo que es inteligencia ni en lo que es educar educar es amar amor y a través del amor lo que quieras entra todo entra no trates de cachar a tu papá si creen que quieres educar cachar a mi hijo en cada error y ya y ponerlo ya ves ya ves te caché dice no poner al hijo en evidencia no cacharlo ignorar los errores Moray Bravote en su sistema para mí fue muy novedoso para mí la primera vez en mi vida que lo escucho de su boca yo fui alumno de él 10 años dijo educar es amar y desentenderse de los errores dijo así si ya si ya no te pudiste desentender fue muy obvio tienes obligación de reprocharlo ahí está mal porque también si no lo reprochas le estás mal educando le estás demostrando de que papá autoriza este tipo de actitud ahí ya estás mal ¿entendieron cómo está? si ya lo cachaste en el error y él así dijo si él sabe que tú sabes ya tienes obligación de decirle la inteligencia es que él no sepa que tú sabes que él no sepa que tú sabes escucharon esto y nosotros como nos creemos inteligentes te caché ya ves te quisiste esconder y te agarré es lo contrario moray bravotay esos son nuestros sabios esos son nuestros jamim esa es nuestra Torah en síntesis de todo lo que dijimos vamos a terminar con lo que empezamos veikhuli terumah dice la perashah tiene que adquirir terumah elevación la persona tiene que adquirir la elevación la superación personal cuesta cuesta hay que aprender a ceder hay que aprender a callar hay que aprender hay que aprender a desentenderse hay que aprender a luchar hay que aprender a conservarse en un estado de ánimo alegre a pesar de todos los problemas a pesar de tener dos millones y medio de dólares de deuda de poder decir ante sus alumnos no he tenido un segundo de angustia ¿saben qué? eso eso es lucha y eso es veikhuli terumah la superación personal hay que invertir en ella ya sea invertir dinero ya sea invertir esfuerzo ya sea invertir prestigio a veces hay que agachar la cabeza todo eso a cambio de un precio ¿qué es lo que obtienes a cambio? terumah ¿qué es terumah? superación la superación es la mejor recompensa que recibe la persona a cambio de todo lo que hace en la vida a cambio de todo lo que invierte la superación personal y terminó diciendo el jajam el sábado de la noche en la charla que dio dijo la persona que siga estos consejos y se vaya superando constantemente así dijo el jajam se va convirtiendo en ángel día a día se va convirtiendo en ángel y esa personalidad contagia a los alrededor contagia a su mujer contagia a sus hijos es contagioso la persona cada día dice hoy soy un poquito más ángel soy menos animal menos bestia y me estoy dignificando me estoy acercando más al creador estoy elevando mi alma estoy elevando mi esencia ese es el precio que recibe uno a cambio de todo lo que invierte en la vida así es que nos ayude que podamos aprender todos estos consejos que sepamos invertir que sepamos ceder que sepamos desentendernos de los errores de nuestros hijos que sepamos brindarles el amor que necesitan para crecer fuertes y sanos el próximo martes si Dios nos da estoy rezando yo te y limpa que tengamos el de hut que esos 15 minutos se despejen cuarto para las 10 de la tachem va a estar jajam aquí belina de la tachem a ver si logramos traerlo tiene una cita en tecamachal con las 8 y media y a las cuarto para las 10 aquí va a estar y a las 10 y 4 en Polanco va a estar por 15 minutos para que nos dé una verajá a todos amén muchas gracias gracias por su atención a este shiur del Rav Magr les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtob.org actualmente la página cuenta con varias secciones noticias sobre las actividades de shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Mález escuchar o bajar la bajada del día imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas estudio diario de Gemara Daz y Omi en español sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Mález de español con ética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la misbote y muchas gracias un saludo a nivel mundial